Al hombre con más hígado, con más estómago para soportar toda clase de tonterías, sobre todo los miércoles, lo voy a decir yo, no lo va a decir él, es el querido, admirado, respetado de Pigmenio Ibarra, que sigue dando la batalla desde sus trincheras. Una gran batalla por la cuarta transformación, pero que hoy, hoy tuvo que chutarse a un Ciro Gómez Leiva que no sabe quiénes son los miembros, quiénes son los miembros, escuche bien, de la élite y le agradezco mucho a Pigmenio Ibarra que nos acompañe para hablar sin censura de esta guerra sucia, de la que ha estado advirtiendo él también por años y ahora se viene con todo esta guerra sucia y con todo y con todo. Me refiero a dinero, mi querido Pigmenio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Vicente? Qué gusto saludarte, con mucho gusto estar aquí contigo y con quienes te ven y te escuchan. Gracias, aguantando a la élite, como dirías tú, a pesar de que nos hagamos tontos, pues ya sabemos quiénes son y vienen con todo, tienen mucho dinero, Pigmenio. Pues sí, fíjate que con respecto a la participación con Ciro yo debo decir que llevo, cumplo dos años yendo y aunque puede ser ríspido el debate y es importante sostenerlo. ¿Por qué? Porque nos queda la palabra todavía y aún sosteniendo diferencias tan serias como las que tenemos él y yo. Podemos discutir, discutir a veces en tono alto. Le puedo señalar que comenta, que sus comentarios o son sesgados o lo hace o apostrofa con gestos o la sorna, pero siempre podemos hablar. Y no me cuesta trabajo hacerlo porque creo que es un deber. Hace muchos años, un periodista extraordinario que me formó, un periodista español, Mario Zapata, su verdadero nombre era Antonio Rodríguez y estuvo en las cárceles del franquismo 17 años. Y luego adoptó el nombre de Mario Zapata, el periodista que fusilan junto a Farabundo Martí. Y este periodista, Mario, me decía, por donde puedas, cuando puedas, métete. Y esa ha sido la lógica con la que hemos operado desde hace muchos años. Yo he operado desde hace muchos años. No hay espacio menor ni espacio al que haya que sacarle la vuelta. Lo mismo, por eso hicimos telenovelas. Porque había que apostar a estar ahí o estar en radio en Ceremos o en la televisión abierta. Estar donde se pueda, cuando se pueda, y más ahora que la batalla es tan severa y que nos enfrentamos a un adversario, primero que no nos considera adversarios, nos considera enemigos. No pretende derrotarnos por las buenas y en las urnas, sino que nos pretende aniquilar. Porque por eso la guerra tiene ese propósito. La guerra tiene el propósito de aniquilar al enemigo. La contienda electoral tiene el propósito de vencer en las urnas y de coexistir con el adversario. Esa es la democracia. Ellos no quieren democracia. Y yo llevo los últimos tres artículos hablando de la desesperación de la derecha y de lo que me parecen signos ominosos. La campaña en redes sociales, que es brutal, es la mayor operación digital de la historia. La guerra sucia en general, el esperpento en el que se ha convertido todo el personaje de Xochitl Gálvez, en tanto que es una mezcla grotesca y contradictoria en muchas cosas. Y hoy hablo de la conjura de las élites. Hoy me parece que se configura una cosa que ayer el presidente describió como un golpe de Estado técnico. Y a ese golpe de Estado concurren, a la búsqueda de ese golpe de Estado concurren la oligarquía más rapaz. Un grupo de comunicadores que ayer, por cierto, firman un desplegado. Y, por supuesto, el PAN y el PRI. Todas las élites se juntan para tratar de buscar una salida que no sea el reconocimiento de las elecciones. Oye, Pignenio, y además se traen desde el extranjero a personajes como esta diputada española, o al mismísimo Milei, que fue aplaudido por Xochitl Gálvez. Nos quieren dar clases de democracia y el chiste se cuenta solo. Además, le quieren hablar a los jóvenes, a esos jóvenes que despreciaban como ninis en gobiernos anteriores. En fin, hay tanto que analizar, ¿no? En este sentido. Pero hay una cosa, incluso... No solamente se trae una Cayetana de España a una marquesa. Consiguen que el presidente de España, del Partido Socialista Español, en el foro de la Internacional Socialista, con Alito Moreno sentado a su izquierda, se compra el discurso de que la democracia en México está amenazada. O sea, están recurriendo a la toga, es decir, a ganar en tribunales, a la iglesia, a que la alta jerarquía se compre el discurso opositor y utilice el púlpito como tribuna política y a los foros internacionales. Ya fueron con Negroponte y la gente más reaccionaria de los Estados Unidos y más anti-mexicana a ofrecerles la patria en bandeja de plata. Ya fueron al New York Times. Ya fueron a España. Y sumaron al propio presidente español a que se compre su discurso. Entonces, sí tienen recursos. Pero ya no tienen el peso ni la audiencia que pensaban que tenían. Hoy hablo yo de que el fracaso no es solamente de Sochi. Es de los oligarcas que la financian. Es de los comunicólogos, líderes de opinión, dueños de medios que la han inflado. Es de las dirigencias de los partidos que la postulan. Todos ellos han perdido peso en la sociedad. La disputa por las audiencias, la disputa por los votantes, la disputa por el país, la han perdido. Porque hoy la gente se informa y accede a una realidad distinta. Se estrella contra la realidad económica del país a ese discurso de los oligarcas más rapaces que dicen que López Obrador y la Cuarta Transformación están destruyendo a México. Eso no es cierto. Hay más inversión extranjera que nunca. El peso está bien. Se estrella contra estos que firmaron el... Desplegado. El texto de ayer. Que dicen que un análisis factual arroja datos claros de la inequidad en la contienda. Se estrella la realidad innegable de que estos mismos personajes que firman este desplegado y muchos otros más monopolizan los espacios más importantes en los medios de comunicación masiva. Están en las primeras planas de los diarios, están en los noticiarios de radio y televisión, los conducen. Están en todas las mesas de análisis. Entonces, ¿de qué están hablando? Y se estrella la realidad también contra la realidad de la democracia en el país. Todas las acusaciones de que aquí hay un régimen autoritario y de que López Obrador es un dictador. Que es la cantaleta de la oposición. Fíjate lo que escribe Roberto Madrazo, por ejemplo. Pongan mucha atención. López Obrador nos está adelantando que no reconocerá el triunfo de Xochitl Galvez. Acusará al Poder Judicial al Tribunal Electoral de fraguar fraude electoral técnico y se negará a entregar el poder. La misma historia desde hace 30 años. Las elecciones están en riesgo. Es Roberto Madrazo. Por eso la OEA accedió a enviar el más grande contingente de observadores electorales a México. Epic Menio. Es una señora que no va a ganar. Yo estuve ahora tres días en la campaña, filmando la campaña de Claudia Sheinbaum. Y estuve en el Zócalo, en la Ciudad de México. Y te quiero decir, les quiero decir, que yo hice 19 ciudades, 19 estados y 25 ciudades en el 2018 con López Obrador. Ahora me voy a estar sumando porque considero que lo que está sucediendo es histórico. Y me ha impresionado el impacto que tiene Claudia Sheinbaum. No solamente la convocatoria de masas, como la pachurra, la papacha, la abraza, la alienta, la quiere la gente. Eso solamente lo había visto con AMLO. Y ya en una fase avanzada de su campaña. Claudia despierta una emoción extraordinaria en los jóvenes y en las jóvenes. Sobre todo en las jóvenes. Y en las mujeres adultas también. Pero hay una conexión que me tiene muy impresionado. Muy impresionado. Lo que he filmado, o sea, los empujones estuvieron gachos. Es dificilísimo. O sea, ponen vallas, por supuesto, por seguridad y todo, para que la gente no se apelmase y no haya apretones. Pero esas vallas comienzan en donde comienza el mitin, digamos. Para llegar a esas vallas, la candidata tiene que caminar a veces 20 metros, luego 50, luego 60. Pero esos 50 metros son la locura. Y para salir en, por ejemplo, ¿dónde fue, Verás? No sé si fue en Marabatío. No, no fue en Marabatío ni en Morelia. Fue en otro lugar. Cuatro cuadras. Completitas. De vallas. De gente después del mitin. Acercándose al coche. No podía avanzar el coche. Entonces, sí hay un fenómeno que tiene que ver. Claudia Sheinbaum misma, cuando toma, cuando acepta la candidatura, habla de un fenómeno de transferencia. Es una mujer muy certera. Y le dice a los consejeros que estábamos ahí, nos dice, tengamos claro que hay en, en psicoanálisis hay lo que se llama un factor de transferencia. No es a nosotros a quien quiere la gente. Es a López Obrador. Nos transfiere ese cariño. En el Zócalo yo sentí que ese proceso de transferencia ya se había producido. que ya la gente que quería a López Obrador hoy quiere a Claudia por ella misma. Que su discurso, su actitud, su propia presencia, su historia de lucha junto a López Obrador, le ha hecho ganarse un lugar privilegiado. Y entonces, pues eso de que va a ganar Xochitl no es cierto. Si es cierto que el resultado está amenazado, si es cierto lo que dice Madrazo, pero en sentido contrario. Son ellos los que van a impugnar el resultado. Pero no creo que tengan éxito. No tienen fuerza. Oye, Epi, sé que andas ocupado, pero me gustaría escuchar tu opinión acerca de algo que ya le advertí a la audiencia desde ayer. Leyendo tu columna, que le pido a la gente que nos está viendo que comparta, tanto la columna en video que tiene Pigmenio en X antes Twitter, o la columna que publica en Milenio. Pigmenio, ¿qué piensas de una embajada de Estados Unidos en México que publica ahora encuestas? No sé si te diste cuenta que publicó esta encuesta la Embajada de Estados Unidos en México en su cuenta oficial. El autoritarismo es inaceptable, peligroso, necesario u otro. Y entre otras cosas han escrito en la cuenta oficial de la embajada, la democracia depende, la embajada, la democracia depende del intercambio libre y abierto de ideas. Este es un ejercicio para escucharnos y entendernos mejor en momentos en que la gran mayoría de los medios de comunicación hablan del dictador, del autoritario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no me permites pedirte que cerremos con una reflexión sobre esto que pongo sobre la mesa, Pigmenio? A lo mejor en la embajada están pensando en Trump, porque de México no están hablando, o están pensando en las declaraciones de Xochitl Gálvez. Voy a cerrar la refinería, voy a hacer esto. Se acabó la cortesía con los criminales. Los desplantes demagógicos tradicionales. Hay un contraste muy radical entre las propuestas de Claudia Sheinbaum y lo que dice y hace Xochitl Gálvez. Entonces, no sé la embajada a qué está jugando, a qué se refiera. No creo que tenga mayores consecuencias, porque la realidad es que la relación con el gobierno de los Estados Unidos, con rispideces y todo, se mantiene en un nivel de excelencia extraordinario. Somos los principales socios de los Estados Unidos. Hay 40 millones de mexicanos del otro lado y de esos 40 millones, hay muchísimos, la inmensa mayoría, que están con López Obrador. Y eso lo saben los norteamericanos. Entonces, no juegan con fuego. Esa encuesta me parece, en todo caso, desafortunada. Desafortunada. Y debían repensar el ejercicio, en lugar de meterse a jugar con fuego. ¿Para qué? ¿No es injerencista esta cosa? Tiene el margen suficiente para que tú digas, pues no, no hacen referencia a nadie. Pueden estar hablando de la... Como ellos son los guardianes del mundo libre y los representantes por excelencia de lo que es la democracia. Y esa ha sido su bandera de toda la vida. Pueden decir, no, nosotros somos fieles a nuestros principios y es lo único que estamos haciendo. Es un juego que debía revisar, que en Salazar debería estar muy pendiente de lo que hacen sus subalternos allá abajo. Porque no abona, no es bueno que lo hagan. Eso sí, es pernicioso. En todo caso, manda señales equívocas. Y eso no debe permitirse hacerlo la embajada con su voz oficial. Es un error. Le voy a pedir a las miles de personas que están conectadas, Epi, a que busquen en Milenio tu columna. Porque también es importante dar la batalla en esas canchas, en su propio ring. Y les voy a pedir que busquen a EpiMenio en arroba EpiMenio y barra en X antes Twitter y que demos la batalla contra estos baneos, esta invisibilización de nuestros contenidos que también nos afectan en Sin Censura. ¿Cuánto tiempo tengo diciéndole que en YouTube algo pasa que no se mueven nuestros contenidos? Bueno, así le pasa a EpiMenio. Y EpiMenio es el centro del odio de las Liliteyes para abajo. Así que les encargo, por favor, que apoyemos el trabajo que hace el querido EpiMenio y barra. Y ojalá que nos veamos pronto por aquí, EpiMenio. Sé que andas ocupado. Te vi en el Zócalo, en el evento oficial de inicio de campaña de Claudia Sheinbaum. Pero cuando tengas oportunidad, la audiencia de Sin Censura te admira, te respeta y te espera. Y lo mismo yo para ti y para todo tu equipo. Una admiración y un profundo respeto y muy agradecido de todo el apoyo. Nos quitaron las redes, eso hay que reconocerlo. Las tienen topadas. Y hemos perdido alcance. Mi cuenta ha perdido el 45% del alcance. Casi no puedo interactuar con nadie porque todas mis menciones son insultos. Son insultos, son advertencias, son amenazas. No pasa nada, no pasa nada. Pero vuelve inoperativa una red que era de todas y todos nosotros y que tenemos que recuperar. Con dignidad, porque eso es lo único que nos va a mantener firmes y sin doblarnos. No estás solo, querido Epigmenio. Te mando un abrazote. Tú tampoco estás solo. Aquí tienes a tu humilde servidor apoyándote. Gracias, Epigmenio. Epigmenio Barra, el maestro Epigmenio Barra, hablando con nosotros sin censura. Y bueno, pues...